¿Qué es lo que más le ha marcado? ¿Cuál fue la respuesta del banco cuando usted quiso ir a sacar su DPF? ¿Este inconveniente le ha hecho plantearse la posibilidad de cerrar fábrica? La verdad es que nunca había vivido todo lo que se está viviendo ahora. Que esta crisis no nos va a afectar igual que a otros países que nos ponen de ejemplo, porque los bolivianos somos trabajadores. O sea, si no podemos pagar nuestra materia prima, ¿con qué trabajamos? Cree que haya tal vez un coimas de por medio, un tema de influencias, ilegalidades que estén pasando en este caso. Hola nenes, bienvenidos a otro episodio de Ya No Somos Nenes. Estamos como siempre en la casa de este podcast, Karen Santa Cruz, acompañados de nuestros auspiciadores Coca-Cola y Dove. Y bueno, para este episodio nos acompaña una mujer verdaderamente inspiradora. Ella es la mente visionaria detrás de una de las empresas más grandes de Bolivia. Y hoy viene a compartir con nosotros su trayectoria, todo lo aprendido y bueno, lo que está pasando actualmente en su vida. Con nosotros, Amelia Solorzano. ¡Solorzano! Bienvenida Amelia, ¿cómo está? Buenas noches. La verdad, yo muy agradecida por poder estar acá, contenta. Admiro tu trabajo. Realmente me gusta que la gente joven, digamos, esté en algo tan positivo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Amelia, yo la admiro muchísimo. Hemos tenido la oportunidad de conversar anteriormente por temas de trabajo. Y nada, mucha gente quiere conocer su historia porque ella es la fundadora de Patra. Es, como dijimos al inicio, una de las empresas más grandes de Santa Cruz. De Bolivia, perdón. Así que queremos saber cómo empezó Patra. Bueno, Patra empezó en circunstancias muy difíciles porque yo estaba atravesando por una crisis familiar y tenía dos niños pequeños que mantener y estaba embarazada de cuatro meses de mi tercera hija que se llama Carla Patricia que debido a ella, la empresa se llama Patra. Entonces, la verdad, nuestros inicios fueron prácticamente de cero porque tenía una máquina pequeña y una máquina Singer que antes era pedal, las máquinas. Y empecé trabajando en la sala de mi casa y yo hacía el corte de las prendas en mi salita de comedor y tenía una vecina que me ayudaba en la confección. Una vez que confeccionábamos, por decir, de lunes hasta jueves y día viernes ya estaba viajando a Yacuiba que era allá donde empecé a vender los primeros siete años de Patra. Toda nuestra producción la llevábamos allá. Se podría decir que ahí como que construimos los cimientos de lo que hoy es Patra. ¿Cuál fue su visión al empezar este proyecto? Bueno, el emprendimiento inicialmente fue por necesidad. Como le comentaba, necesitaba generar ingresos para poder sostener a mi familia. Pero después se fue convirtiendo en una pasión porque coincidió con una época donde había un boom de ventas hacia Yacuiba, que es frontera con Argentina. Y entonces eso como que nos dio un impulso orgánico, se podría decir. Y de ahí ya vino la crisis en el vecino país y tuvimos que mirar el mercado local. Pero en ese transcurso ya yo le fui agarrando pasión a lo que hacía. Soy una persona que le pongo mucha convicción. Entonces, y aparte, soy una persona de mucha fe. Yo digo que eso ha sido lo que me ha sostenido durante este tiempo. La fe en Dios. También soy muy respetuosa de mis semejantes. Pienso que todo lo que hacemos o dejamos de hacer influye en nuestro entorno y también incide en las personas que nos rodean. Entonces, y también soy ambientalista, ecologista. O sea, pienso en el medio ambiente. Soy vegetariana. Entonces, porque respeto también a los otros seres vivos. Yo creo que eso más mi creatividad. Me gusta leer mucho. Soy una persona que he leído todo tipo de libros. Y creo que todo eso ha hecho de que yo vaya construyendo a través de mi trabajo algo que ha sido sostenible y algo que a lo largo del tiempo las personas han visto y que es como que empatizan con Patra. O sea, porque no es discurso, sino es acción. Ellos me ven. Cómo trabajo en la feria de exposición. Cómo trabajaba cuando auspiciaba a las mises. O sea, yo personalmente estoy ahí viendo todos los detalles. También tenemos puntos de venta en la feria de Barrio Lindo que podemos decir que es nuestro mayor centro de ventas y ahí también siempre he trabajado. Yo últimamente no voy porque he estado un poco delicada de salud. Pero ahí nuestra jornada es bien dura, ¿no? Desde las 4 de la mañana, generalmente hasta las 9 de la noche. Entonces, yo creo que todo eso ha ido construyendo lo que hoy es Patra, ¿no? ¿Cómo fue al principio cuando llegó la crisis en Argentina y tuvo que cambiar su enfoque de venta a Bolivia? ¿Cómo vivió ese cambio? Fue un momento, uno de los momentos más complicados, se podría decir. Nosotros vendíamos toda nuestra producción a Yacuiba y de un día para otro hubo una devaluación en Argentina. Sí, el corralito. Y entonces tuvimos que... Cuando yo fui, era prácticamente desierto a Yacuiba. Todo el mundo agarró sus cosas, la mayoría de las personas, siendo que Yacuiba era lleno de mercados, desde depósitos bolivianos hasta la plaza, se podría decir. Y más allá era lleno de comercio. La Cornelio Ríos, la Avenida San Martín, todo era lleno de negocios. Pero de un rato para otro, cuando hubo el corralito, ya los que seguramente tal vez debían se fueron, ¿no? Para nosotros fue duro porque también dejábamos en consignación y mucha gente se fue sin pagarnos, ¿no? Y tuvimos una pérdida grande. Algunas cosas logramos recuperar en mercadería y tuvimos que cerrar. Un año estuvo cerrada la fábrica y tener que despedir a todas las personas que trabajaban. Un año no vendió nada. No vendí nada, sí. ¿Cómo fue, cómo es que decide volver a intentarlo después de un año? Porque podría ser una circunstancia que la lleve a rendirse por completo, ¿no? Soy una persona muy perseverante. O sea, pienso que mientras uno le ponga empeño, le ponga trabajo, le ponga, o sea, toda la buena fe, se puede lograr a empezar de nuevo. Y es así que una señora me dice, yo tengo un puesto en la Feria de Barrio Lindo y si querés te presto y vos vendés tus cosas y de paso vendés lo mío. Y tenía, William tenía, era bebé ocho meses o algo así. Y entonces yo me iba con él en el carrito y llevaba mis cositas. Y yo era pendiente, porque estaba yo en un pasillo que no era principal, entonces era pendiente de que por ahí algún puesto no hubiese abierto en el pasillo principal y corría y colgaba ahí las cosas, porque ahí se vendía un poco más, ¿no? Y en eso una señora que vendía más allá me dice, ¿usted costura por mayor? Me dice, sí, yo tengo mi taller, pero ¿por qué no se va allá al tercer bloque donde venden por mayor? Le cuento que hay personas que salen tarde y usted se va tempranito y hasta que llegue el dueño ya usted vendió y se levanta y se va. Y le hice caso. Así es que ese entonces todavía la Feria eran así mesones, no eran así puestos cerrados y era muy cierto de que uno podía ir y ponerse hasta cierta hora y ya llegaba el dueño y uno se levantaba y se iba, pero en la Feria de Barrio Lindo generalmente incluso desde las 10 de la noche ya hay circulación de gente. Entonces yo me iba a las 3 de la mañana, me ponía y cuando llegaba el dueño ya me levantaba y me iba, ¿no? Pero ya había vendido. La verdad que desde la primera vez que fui a la Feria, que creo que eran las primeras veces que se usaban las maniquís para exhibir, fui con mi maniquí, la puse en mi calcita y vendí bastante. Me fue muy bien desde el primer día, ya después averigué, ya puesto en alquiler, con el tiempo ya adquirimos un puesto para nosotros y así realmente yo pienso que soy una persona muy bendecida, que mi vida considero que es un milagro porque he vivido cosas muy, muy difíciles y he sabido levantarme, no sé cómo, no sé, pero sí he sabido levantarme, no me he quedado, digamos, así rendida. ¿Qué es lo que más le ha marcado? ¿Qué es lo que más le ha marcado? ¿Marcado? O sea, ¿negativamente? No necesariamente, ¿no? Hay ciertas circunstancias en nuestra vida que nos pueden marcar, la muerte de alguien, un divorcio, un quiebre financiero, algo que usted recuerde que realmente la lastimó en su momento y le costó atravesarlo. Yo creo que lo que ha hecho que llegue hasta donde he llegado es que soy una persona que no sé guardar resentimiento y si bien cuando tengo un problema soy lloronísima, yo lloro, pero así soy capaz de tirarme en el suelo y revolcarme o como dice la Biblia, me rasgo las vestiduras, me echo ceniza encima, pero después me levanto. Y, o sea, de esa parte puedo decir que tengo esa fortaleza de que sí me pega duro, 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 pero yo doy lugar a que duela, a sufrir ese momento, pero después yo digo esto también va a pasar. Y lo que podría decir que ha marcado positivamente mi vida y que yo creo que ha hecho que haya esa diferencia es de que a mí me gusta la lectura desde niña, desde que tengo edad, o sea, desde que aprendí a leer, me encanta leer, o sea, soy una lectora así, vorace podría decir, he leído todo tipo de libros y desde que era jovencita también leía mucho Vanidades, Cosmopolitan y todas esas revistas de moda y yo creo que eso también ha influido en mi trabajo y es como que yo cuando era, cuando salí bachiller quería estudiar filosofía y letras porque también me gusta escribir, entonces como no pude, o sea, no tuve la oportunidad, es como que si esa creatividad, ese aprendizaje lo hubiera direccionado a mi trabajo, entonces yo creo que eso sí marcó una diferencia en mi vida, y en mi trabajo y en todo lo que... ¿Cuáles son sus top tres libros favoritos? Mis libros favoritos, uno de los que realmente puedo decir que me ayudó muchísimo en mi emprendimiento es el vendedor más grande del mundo de Ogmandino, que yo se lo recomiendo realmente es un libro maravilloso porque no, o sea, por hablar de vendedor uno pensaría que es un libro de marketing o algo así, pero es un libro bastante profundo, filosófico, cristiano, o sea, con valores humanos, es un libro muy bueno que nos enseña que uno puede vender hasta en los lugares menos imaginables, de ahí puedo decir que 100 años de soledad y muchas veces dice, pero ¿qué tiene que ver un libro así en los negocios, en emprender? pero yo puedo decir que aprendí a emprender de Úrsula de 100 años de soledad porque si los que han leído ese libro se darán cuenta que la señora desde que empieza el libro ella trabaja, trabaja, trabaja laboriosa mientras los hombres se dedicaban a la guerra y a cosas así media raras, ella se dedicó a trabajar, trabajar, trabajar y solamente y también se van a dar cuenta que el día que ella muere, muere la estirpe de los de los buen días, entonces yo aprendí y tengo incluso un poema acerca de eso porque después llegué a a estudiar ya no hace mucho este escritura creativa y así que ya escribo que lo declame claro si me trae mi celular yo lo leo yo lo leo que otro libro está entre sus favoritos otro libro el libro corazón de Edmundo a mis que es un libro que yo creo que todos los padres deberían hacer que lean sus hijos porque realmente ahí se aprenden muchos valores muchos valores muchas o sea las relaciones familiares las relaciones con los amigos las relaciones con 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 las con los profesores que en este caso es el diario de un niño que cuenta y entre los entre el diario también hay como cuentos que que incluso se han hecho películas y todo de esos cuentos entonces esos tres libros de los que me acuerdo pero son muchísimos después ahora contrastando un poco lo que pasó la crisis en Argentina y ahora que nuestro país está atravesando un momento difícil otro corralito otro corralito ¿cuál cuál fue esa estrategia o las técnicas que usted utilizó para mantenerse a flote para atravesar esa crisis para que otros emprendedores puedan también incorporarlas actualmente ay Dios mío yo yo lo que puedo decir María este René es de que la verdad es que nunca había vivido todo lo que se está viviendo ahora nunca porque yo ya un mensaje de esperanza o sea yo este he visto he vivido era bastante jovencita así viví la hiperinflación que que hacíamos cola para para comprar cosas y todo pero tal vez porque era muy joven y no tenía muchas responsabilidades no no lo viví tanto así la del 2001 que es la del corralito en en Argentina también también por eso cerré incluso la empresa pero por ejemplo yo tenía ya un DPF porque soy bastante ahorrativa porque siempre me gusta tener previsión para más adelante y cuando cerré mi empresa yo saqué el DPF y pudimos comprar una movilidad para el que era mi esposo pueda trabajar mientras estaba cerrado yo no tuve ningún problema digamos siendo que fue una crisis terrible la que hubo pero ahora o sea yo no es que yo no tenga o sea no es que yo piense que nosotros los bolivianos no podamos enfrentar podemos enfrentar yo siempre he dicho que que esta crisis no nos va a afectar igual que a otros países que nos ponen de ejemplo porque los bolivianos somos trabajadores o sea nuestra vida siempre ha sido una lucha y siempre a pesar de eso estamos contentos ya estamos pensando en carnaval y todo o sea tenemos la actitud tenemos exacto exacto entonces yo digo de que no es que no crea que el boliviano tenga la fuerza o tenga la la fortaleza y la y el talento y la habilidad de salir sino que es como que nos han atado de pies y manos con algunas cosas que están pasando como por ejemplo el de que no haya dólares y y y es realmente o sea que hacemos yo quiero trabajar yo quiero seguir este generando empleos pero que hacemos si no hay dólares y no hay forma de pagarle al proveedor en el extranjero por ejemplo en mi caso y así como en mi caso hay miles de personas que quieren seguir trabajando pero que no hay la oportunidad por ciertas por ciertos aspectos que deberían estar controlados por las autoridades por por el estado ¿no? pero lastimosamente no hay entonces esa es la gran diferencia de que nosotros los bolivianos podemos yo creo que sí y que lo vamos a lograr aunque sea no sé pues inventando dólares será no sé pero lo vamos a lograr o no sé digamos buscando formas de eh avilosas de poder encontrar soluciones pero está difícil eso sí lo puedo esperemos que al año que son año electoral y que que pueda haber una una luz para para nosotros y eso y eso es lo que pero yo creo que nosotros sí vamos a poder enfrentar esta crisis hablando justamente de la crisis que está pasando en nuestro país con los dólares recientemente usted hizo pública una denuncia en contra del Banco Mercantil Santa Cruz justamente de un depósito de EPF que lo hizo en dólares y se lo quieren pagar en bolivianos ¿correcto? sí la verdad esa es la parte más más triste y por eso mismo decía de que ha sido una de las de las épocas más duras que me ha tocado vivir pero en este caso ha sido sobre todo por por la violencia por la impunidad por el atropello porque siendo que yo tengo toda toda la ley de mi parte como se podría decir se han violado han violado la ley han violado las normas han violado absolutamente todo el procedimiento para perjudicarme y para así ellos salir beneficiados y yo en todo este en este tiempo que ya es creo que más de un año no crea que no haya buscado soluciones conciliatorias porque soy una persona que no me gusta desgastarme en lo negativo en problemas siempre intento solucionar lo más pronto posible y seguir avanzando pero lastimosamente desde el principio no hubo ninguna predisposición de darme una solución ¿cuál fue la respuesta del banco cuando usted quiso ir a sacar su DPF? ellos dijeron que no podían devolverme porque no habían dólares pero esa no era una respuesta que un banco tiene que dar porque un banco y cualquier persona que tiene una obligación tiene que cumplirla porque la ley lo estipula así por ejemplo yo también tengo clientes y suponiendo que un cliente me deposite para que yo le mande diez docenas y ya yo recibí el dinero y en lo que le voy a mandar sube yo no le voy a decir ¿sabe qué señora? ya no alcanza su plata para diez le voy a mandar cinco así arbitrariamente unilateralmente todo tiene que ser convenido entre ambos a mí no me va a quedar más que cumplirle porque yo ya agarré la plata entonces al banco no le quedaba más que devolverme o sea si había dólares no había dólares ese no era mi problema porque yo le había depositado el UNDPF tenía un año pero el otro el segundo que me obligaron a incluir en el acuerdo famoso ese en el que ellos se escudan tenía cinco años de antigüedad o sea hace cinco años atrás no había escasez de dólares no había nada entonces ellos estaban en la obligación de devolverme pero lastimosamente en vez de que la AFI diga banco cumpla con con lo que tiene que cumplir con la señora ellos empezaron a meterme miedo decirme que que usted tiene que entender que no hay dólares que si usted quiere este mire le van a dar eso más bien aproveche porque capaz que ni eso después va a conseguir y así con ese tipo de presión de chantaje hicieron que yo acepte que me devuelvan en boliviano pero usted los retiró en boliviano su dinero no eran dos DPF y el un DPF que era por el que habíamos hecho el reclamo al día siguiente mismo nosotros cumplimos con nuestra parte solo porque nosotros necesitábamos hacer nuestro giro pero el segundo DPF que fue incluido a la fuerza yo lo impugné ante la AFI y además había otro cotitular que era mi otro hijo no era el que había firmado el acuerdo entonces se estaban vulnerando los derechos de él pero ellos no entienden o sea yo creo que lo más peligroso ellos dicen que ese depósito usted lo tenía que retirar de acá cinco años no ellos o sea quieren hacer cumplir perdón tranquilo ellos quieren hacer cumplir ese acuerdo a pesar que estaba impugnado a pesar de que había un cotitular que no firmó el acuerdo ellos quieren hacer cumplir nosotros nos negamos mi hijo se presentó a cobrar el DPF le negaron al vencimiento intentó renovarlo también le negaron y entonces mi hijo ya ha iniciado un proceso contra el banco pero la AFI como como intencionalmente hace que todo se demore y no no sale la respuesta de la de la impugnación no le dan respuesta a mi hijo y mientras tanto el banco abusivamente me inicia un proceso civil para obligarme a que yo yo cobre en boliviano ¿cómo funciona eso? o sea no funciona sino que es una arbitrariedad de parte del banco y yo creo que la juez ni siquiera debería haberlo aceptado tal vez no desconoce la norma de los DPF pero un DPF o sea el banco solo ellos me hicieron me hicieron una demanda de oferta de pago es como decir sabes que yo te debo y te estoy diciendo que lo cobré y ya está ya depositado para que lo cobré y la juez tiene que decir bueno tiene que ir a cobrar pero en este caso nosotros hemos respondido diciendo de que eso es improponible porque el banco no es deudor de nosotros es otra figura jurídica el banco es custodio es o sea depositario de un título valor que los únicos que podemos bolivianizar podemos hacer cualquier cosa somos los titulares en ningún momento el banco puede bolivianizar ni hacer nada entonces eso no estaba estipulado en el documento que firman a la hora de hacer el nada o sea ese ese DPF lo colocaron así escuetamente sin identificar a los titulares hasta el número del DPF está errado porque es un DPF inexistente no sé a qué DPF se referirá porque el DPF de nosotros del segundo que me obligaron a incluir tiene 11 dígitos y el que el que figura en el acuerdo tiene 12 dígitos y está así XXX que ni siquiera se sabe de qué DPF se trata y habiendo todas estas irregularidades todavía la autoridad avala esto ¿Cree que haya tal vez un coimas de por medio un tema de influencias y legalidades que estén pasando en este caso? Yo creo que hay un tema de de influencias porque todos sabemos ¿no? el poder que tiene un banco y también yo creo que en este momento hay una total falta o sea nosotros somos un estado de derecho supuestamente porque nadie ha dicho lo contrario porque nuestra constitución política del estado dice que somos un estado de derecho eso significa que todos los bolivianos estamos obligados a la ley entonces ¿qué es el banco? o sea es un suprapoder o ¿qué es para no cumplir la ley? la ley dice claramente que un DPF al cumplimiento tiene que ser devuelto en la moneda en que fue contratado y más bien la AFI en vez de decirle banco cumpla porque si no va a ser sancionado más bien promueve acuerdos conciliatorios nos induce para que nosotros firmemos y ahora en base a ese acuerdo que es completamente está viciado de nulidad quieren hacerme cumplir y quieren devolverme en boliviano y eso significa o sea yo necesito los dólares para pagar mi materia prima o sea no es algo reciente es de más o menos hace más de 10 años que yo importo mi tela de esa importación yo le pago al estado el 14.94% de impuestos de importación y después cuando llega acá nosotros lo transformamos en prendas y al transformar generamos empleo al vender pagamos impuestos el IVA y seguimos pagando impuestos nosotros tenemos presencia a nivel nacional tenemos clientes en todas las ciudades de Bolivia y en las principales provincias y esas personas nosotros le entregamos a precio mayoritario y ellos al vender también generan recursos para sus familias entonces la verdad el daño que le están haciendo a la industria nacional en este caso a nosotros a Patra es muy grande y es algo inexplicable María René porque se supone que en estos momentos difíciles nosotros tendríamos que ser aliados del estado para poder salir de mejor manera pero si nosotros no tenemos materia prima y no podemos seguir generando empleo no pagamos impuestos y estoy segura que yo no soy la única deben ser cientos de pequeñas de medianas empresas que tienen el mismo problema entonces uno se pregunta ¿qué está pasando acá? o sea ¿hay un boicot? o ¿qué es lo que pasa? o sea si digamos usted está no sé se le paró su auto en el camino y necesita que le ayuden a empujar usted no no va a estar pues lastimando o pateando al que venga a querer empujar el auto más bien usted le va a decir venga gracias y va a poder avanzar más rápido y dar una solución a su problema pero y aquí nos están pateando digamos hablando metafóricamente a los que queremos empujar el auto que es Bolivia ¿no? ¿este inconveniente le ha hecho plantearse la posibilidad de cerrar fábrica? yo no quiero cerrar o sea amamos nuestro trabajo incluso mis hijos ya están inmiscuidos ya la segunda generación ya está trabajando en la empresa pero o sea si no podemos pagar nuestra materia prima ¿con qué trabajamos? nosotros por la calidad o sea ¿por qué la gente conoce a Patra? lo conoce por la calidad lo conoce por los diseños por la innovación por la diversificación y si nosotros o sea no tenemos la tela porque nos ha costado años encontrar esa tela hemos viajado a la Argentina a Perú hasta Colombia hemos ido en busca de materia prima y la hemos encontrado en Brasil son más o menos unos 15 años que trabajamos con estos proveedores y si no podemos importar nuestra tela allá o sea mucha gente tengo entendido que está haciendo sus giros no sé por casas de cambio o de giros que han aparecido pero allá en el Brasil son bien correctos y cumplen las leyes y todo lo que tienen que cumplir las empresas y solamente ellos aceptan nuestros giros cuando va de una cuenta de nosotros de la empresa importadora no aceptan giros que vaya de terceras personas porque ellos allá cuando reciben ellos son exportadores cuando reciben el dólar ellos tienen que rendirles cuenta al Estado entonces la verdad es que no hay forma ni siquiera podría ir tal vez llevando reales hasta hasta Corumbá y depositar en sus cuentas ni siquiera esa figura es permitida porque ellos tienen que recibir el pago desde Bolivia o desde donde sea pero que esté a nombre de la empresa ¿cómo hace para manejar esa incertidumbre? tal vez otros emprendedores que están en algo similar o una incertidumbre que los aqueja ¿cómo hace usted para atravesar eso? aquí se da otra vez María René la desventaja de ser formal nosotros somos una empresa formal y hacemos todo digamos nuestras importaciones todo como tiene que ser pagando impuestos y todo eso y lastimosamente miren nosotros nos vemos así en dificultades y creo que somos una de las pocas empresas de confecciones que somos formales hay otras empresas que son mucho más chiquitas pero ellos pueden comprar acá en el mercado o sea son micro empresas que todavía no facturan o ellos mismos costuran y ellos mismos venden entonces no son empresas que puedan o sea todavía facturar entonces ellos compran acá en el mercado lo que haya o si no y como el mercado también todavía hay donde comprar seguramente porque van y depositan en frontera pero nosotros como somos formales es complicado ¿cuál es el mejor consejo financiero que usted le podría dar a la gente? nunca gastes más de lo que ganas sí también también sí sí la verdad que yo le digo algo yo tuve una asesoría financiera para aprender es muy complicado a veces saber qué hacer con el dinero más aún en la crisis que estamos viviendo entonces me dicen yo te aconsejo que hagas un depósito a plazo fijo un DPF y me dieron la recomendación del mercantil y a los días sale la noticia de usted yo totalmente aterrado lo dejé de considerar fue un no absoluto porque se ve claramente que no se cumple lo que estaba estipulado es una falta porque es su dinero al final del día o sea no es que están disponiendo de plata de ellos es suya entonces debe ser un golpe muy duro me imagino por eso le pregunto cuál cuál es su mejor consejo financiero para la gente para los jóvenes sobre todo yo pensé que estábamos hablando en términos generales en términos generales o sea en todo momento siempre nunca gastes más de lo que ganas o sea esa es la clave de todo o sea siempre uno debe procurar gastar mucho menos de lo que uno o de los ingresos que uno tiene de cualquier tipo siempre digamos así sea 10 bolivianitos que uno vaya ahí separando al final de año va sumando y en un tiempo prudente mucho más entonces ese es el primer consejo el segundo consejo digamos sobre todo para las personas que emprenden y todo hay que ver un poco como de los chinos que hay gente que apunta a vender cosas exclusivas y que al vender una sola cosa tiene un margen muy grande y que tal vez le soluciona el día o la semana y en cambio la forma en la que trabajan los chinos es la cantidad entonces ellos ganan muy poquito pero venden gran cantidad y yo pienso que tal vez no tan al extremo de la forma de trabajo de los chinos pero yo creo que debería deberíamos ser un poquito más menos ambiciosos en el tema de las utilidades porque uno tiene que pensar que si bien uno va a ganar poco va a haber mayor rotación al haber mayor rotación uno se mueve más la economía y aparte si al menos si estás en el rubro de la industria podés dar más oportunidad a personas para que trabajen entonces en cambio si uno apunta a ganar en un solo producto un montón entonces o sea ese montón va a una persona específica pero no no se reparte entre muchos eso y y la verdad es que que también que que los empresarios los emprendedores no pensemos tanto solo en las utilidades muchas veces hay que pensar en el valor que uno le da al trabajo en el valor que uno le da a la empresa y lo demás viene por añadidura ese libro que le comentaba de el vendedor más grande del mundo por ejemplo y yo yo puedo decir que es verdad que dice que todas las cosas que se hacen con amor las personas si bien el amor no se puede ver no se puede sentir ni 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 es palpable pero se siente entonces cuando uno hace las cosas con amor dice que las personas sin necesidad de que sea visible lo sienten y de verdad yo puedo decir que eso es verdad y yo o sea o sea severo y soy este de que eso es una realidad justamente justamente toca el tema del amor y estamos en el mes de diciembre mes de la navidad y es algo que le estamos preguntando a nuestros invitados de este mes porque a veces pensamos que la navidad es únicamente el santa claus que viene y te da un regalo pero la navidad puede ir más allá de eso no la bondad el compartir momentos mágicos el compartir una coca cola acá por ejemplo entonces yo quería preguntarle cuál ha sido un gesto en estas fechas que la hayan marcado que no sea necesariamente un regalo físico algo que le hayan dado más allá de lo que se puede palpar y hablando de compartir y de momentos mágicos sabías que ya llegó la promoción de navidad de coca cola y participar es tan fácil que aparece un regalo de santo busca la tapa amarilla ganadora y llévate una botella de dos litros gratis participa en coca cola original sin azúcar Fanta y Sprite en formatos familiares escanea el código QR y descubrí los puntos de canes más cercanos no dejes pasar esta gran oportunidad coca cola magia de verdad promo navidad celebra esta navidad con una coca cola Fanta o Sprite de dos litros gratis busca las tapas amarillas con el mensaje dos litros gratis y disfruta del sabor de la navidad junto a los tuyos y una coca cola actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos estoy aprendiendo o sea desde que tengo a mis hijos desde que tengo nietitos ya estoy aprendiendo a tener un poco más de espíritu navideño entonces mis nietos son los que ya me han obligado a armar arbolito a intercambiar regalos y todo eso creo que ya estoy este yo creo que que toda fecha todo momento en que los seres humanos podamos expresarnos cariño podamos no sé por lo menos esa noche ser mejores personas yo creo que abrazarse yo creo que es positivo y bienvenido ¿no? hay que aprender lo o sea siempre hay que quedar con lo bueno y eso sí es lo bueno y realmente si hay que ayudar yo por ejemplo en esta fecha procuro a las personas que trabajan conmigo de hacer coincidir su aguinaldo con su con su quincena para que así ellos puedan tener un monto un poco más alto y puedan comprarse sus cositas ¿no? y a nuestros clientes también desde hace muchos años les damos unos regalitos especiales a cada uno creo que por eso su fidelidad de tantos años así que sí también tenemos ese espíritu tener algo más allá de lo físico ¿no? bueno nosotros aprovechando que también son fechas festivas sí tenemos un regalo para usted ya que ha compartido con nosotros todo lo que ha aprendido lo que está pasando actualmente esta parte de nuestro oficiador Dove es para usted es una barra de belleza que tiene un cuarto de crema humectante que le va a ayudar a hidratar a proteger su piel y le damos el desafío de probarlo durante una semana y que vea porque nueve de cada diez personas se cambian a Dove muchas gracias para que disfrute es nuestro regalito navideño de parte de Dove huele delicioso sí riquísima y la toallita tan necesaria ¿no? sí bueno y antes de acabar la entrevista Amelia hemos conversado de todo de los inicios de Patra de lo que está pasando actualmente usted yo quisiera preguntarle qué sueños o qué visión tiene para Patra y su impacto que puede tener en el país el sueño que siempre he tenido es de que Patra pueda traspasar generaciones y que pueda ser el agente positivo que siempre ha sido para Bolivia para Santa Cruz porque nuestra o sea nuestra mayor inspiración y nuestra mayor satisfacción es de que durante todo nuestro nuestra trayectoria hemos valorizado lo que es hecho en Bolivia nuestra mayor inspiración es la mujer nos encanta que puedan vestirnos al hacer nuestro trabajo nos inspiramos en esa mujer valiente que va tras sus metas que es libre dinámica que busca estar saludable y así también todas las personas lo que hacemos es para que las personas puedan tener una vida activa y saludable entonces eso ese es el sueño que Patra pueda seguir siendo ese referente de una empresa con alma que lindo gracias Amelia por venir por compartir con nosotros su trayectoria la admiro mucho personalmente y nada espero que el problema que está sucediendo ahora se resuelva y Patra siga creciendo muchas gracias a ustedes por la oportunidad la verdad fue un un compartir muy diferente y me voy creo que más animada y esperanzada de lo que llegué que bueno y a ustedes que nos acompañan cada domingo les agradecemos por su cariño los invitamos a suscribirse y como siempre nos vemos la próxima semana chao bravo a la próxima camina con la tienda los niños y con los niños camina con la tienda ¡Ah!